Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy nuestro invitado es el presidente de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, el ingeniero Danilo Severino, quien ha manifestado preocupación en distintas direcciones sobre la situación del sector agropecuario. Los temas abordados por el ingeniero Severino van desde las cancelaciones de técnicos en las instituciones del IAD, del Ministerio de Agricultura, de Medio Ambiente, el INDRI, el FEDA, el INTABACO y el proyecto de la Cruz de Manzanillo, pasando por los altos precios de los productos agropecuarios de la canasta familiar y ocupaciones ilegales por desaprensivos que por años han ocupado los terrenos del CEA, adquiridos por profesionales agropecuarios en la autopista de las Américas. Bienvenido, ingeniero Severino. Gracias, Mónica Gutiérrez. Ha hecho una síntesis perfecta de lo que es la situación de los profesionales agropecuarios, que nosotros decimos en forma reiterada que los recursos humanos de todas las instituciones son los recursos más importantes, los recursos humanos. Y en estos momentos nosotros nos vemos afectados por diferentes acciones que están afectando a nuestros profesionales, hombres y mujeres tan importantes que realizan labores como un sacerdocio. Eso es un profesional agropecuario. Porque usted, Mónica, cuando se siente en la mesa tres veces al día, cuatro, cinco, a ingerir sus alimentos, usted cuando está ingiriendo esos alimentos puede estar seguro que ahí está la mano de un productor y en lo fundamental un profesional agropecuario. Son estos hombres y mujeres que producen los alimentos que nosotros ingerimos. Nosotros queremos informarle a nuestro país, a nuestro profesional agropecuario, agropecuario, a nuestros productores, que estos profesionales agropecuarios que en estos tiempos han sido tan afectados, le estamos planteando a nuestro presidente de la República, Luis Abinadel Corona, que queremos trabajar en armonía con sus funcionarios y en estos tiempos de COVID hacer un trabajo que nuestra población se sienta satisfecha al nosotros incidir en que nuestros productos lleguen a bajo precio y una calidad óptima para ser ingerido. Quiero manifestarte que nuestros profesionales están levantando 10 puntos fundamentales y que lo hemos discutido con las autoridades. Estos puntos fundamentales que hemos levantado son reposición de más de 250 profesionales cancelados, categorización de profesionales que en medio ambiente y en agricultura principalmente a la fecha no han podido resolverse este problema. La categorización significa un salario que devenga un profesional de acuerdo al tiempo que tiene en la institución y a su nivel académico, es decir, su preparación. Un ingeniero agrónomo, un bachiller agrícola, un perito agrónomo, un compañero que tiene maestría, se va diferenciando el salario de acuerdo a su preparación y por eso esperamos que se ponga atención fundamentalmente en medio ambiente que hay más de 400 compañeros que al día de hoy no han sido categorizados producto que el funcionario que estuvo ahí en el 2016-2018, el amigo Ángel Esteve, que yo digo el inefable Ángel Esteve porque producto de su actitud arrogante, no se pudo a esos profesionales mejorar su salario, son alrededor de 400 compañeros, pero estamos planteando una modificación de acápice y pensión, porque las pensiones son fundamentales para nuestros profesionales agropecuarios y más en estos momentos que tenemos tantos profesionales con problemas de salud, con movilidad y eso estamos esperando que el presidente no atienda a un pedido que le hemos hecho de 600, alrededor de 600 pensionados, compañeros para que sean pensionados y más de 500 compañeros para modificación de acápice. Eso ya el presidente está en la mano del presidente y del Ministerio de Agricultura que se han comprometido con nosotros a presentarle ese proyecto al presidente, el Ministro de Agricultura, conjuntamente con los demás funcionarios, porque el presidente de la República es el que dirige la parte del gabinete agropecuario, como se señala modernamente ahora, el presidente está al frente y nos alegra bastante que sea así. Entonces, esas pensiones nosotros esperamos que sean satisfactorias y que no se nos baje el salario y se nos quita el seguro, como resulta con dos proyectos que nos han sorprendido en el día de ayer, el decreto 114-21 y el decreto 129-21, que aparecen algunos profesionales agropecuarios cancelando, pensionándolo, pensionándolo y le bajan el salario. ¿Eso es posible? Sí, es posible que lo pensionen por la 379. No, pero bajar el salario, porque la pensión es con menos, eso se sabe. Sí, pero la 379 es una ley injusta, la ley 379, que te baja el salario y te quita el seguro. Ah, sí, claro. Y se establecen ocho salarios mínimos, pero hay compañeros que recientemente recibieron un aumento salarial categorizado. Si no tiene tanto tiempo en el puesto. No tiene tiempo, entonces nuestros compañeros lo están pensionando con 29 mil pesos y menos de ahí. Entonces, compañeros ganando 50 mil pesos y los manden a un salario de 29, los compañeros realmente van a reaccionar y agregándole a que le están bajando el salario, que le quitan el seguro. Entonces, nosotros estamos haciendo un llamado a nuestros compañeros que lo han afectado de esa manera, que remitan una carta al Ministro de Agricultura y al Director de Hacienda para que le digan que nosotros nos vamos a acoger al proyecto de pensión que está estableciendo la AMPA y los demás gremios agropecuarios con los funcionarios del sector agropecuario, porque esa es la idea, que nos den el mismo trato que se le ha dado a los médicos, que se le pensiona con su salario y también se le facilita el seguro. Nosotros esperamos que sea así, porque sería retroceder al último proyecto de pensión que logramos. Nosotros logramos un proyecto de pensión de alrededor de 200 profesionales agropecuarios y esos 200 profesionales tienen su seguro y agricultura lo está pagando el seguro. El mismo seguro que tenían antes. El mismo seguro contributivo. El Senasa contributivo. El Senasa contributivo lo está recibiendo y eso es lo que aspiramos, no a que los compañeros lleven realmente una vida de preocupación y de malestar porque quitarle el seguro a esa edad que los compañeros van a pensionar es prácticamente mandarlo a la muerte. Es insólito. Es algo contradictorio. Pero no le dejan ahora que están afiliando al Senasa subsidiado, al menos el subsidiado. No le dejan nada. Los compañeros quedan sin seguro. Pero también tenemos un problema en el Ministerio de Agricultura que una serie de jóvenes que están contratados pero se atrasan con el pago y tienen hasta seis meses que no se les paga en el Ministerio de Agricultura. Estamos pidiéndole al Ministerio de Agricultura que estos jóvenes se han nombrado para así sustituir a estos compañeros que van a ser pensionados en el próximo decreto que se está trabajando con el Ministerio de Agricultura. Nosotros tenemos otro problema grave que es más de 1.800 solares que hemos adquirido en diferentes puntos del país, principalmente en Barahona, en Mano Guayabo, Ampa Mano Guayabo. ¿Ustedes como Ampa? Cerca de la ciudad Juan Bo, que tenemos unos proyectos habitacionales, proyectos de solares ya titulados. Hemos aportado más de 60 millones de pesos al CEA y un aporte que nos hizo el Ministro de Agricultura, Osmar Benítez, de 8 millones de pesos que lo aportamos al CEA solo para titulación. Pero tenemos el problema que el CEA en estos momentos mantiene una actitud, yo diría, de mucha lentitud en darnos la facilidad de agilizar esos títulos. Y aparte de eso, de esa situación, tenemos el inconveniente de que unos solares que habíamos querido cerca de la carretera Mella, esos solares han sido invadidos por desamprensivos y el CEA precisamente no ha tomado la medida para desalojar a esa persona. La mayoría son haitianos. Los compañeros el sábado estuvieron ahí, y tenemos imagen, estuvieron el sábado en el proyecto y casi lo matan a un grupo de 20 técnicos, 20 profesionales, donde los delincuentes están identificados y el CEA lo conoce. Es lamentable que esté pasando esto en este país, donde los invasores se han apoderado de la propiedad privada y el Consejo Estatal de Azúcar tiene conocimiento y es lamentable que los invasores han suplantado al CEA. Ellos son los que están vendiendo a la vista, venden hasta por Facebook, por todas las redes, están ofertando solares. Los invasores. Los invasores. Y a nosotros nos preocupa, ¿dónde está el Consejo Estatal de Azúcar? Pero ¿bajo qué ley? ¿bajo qué papel? No, no, no. Ellos tienen el control porque ellos están fuertemente armados, fuertemente armados. Pero el sábado fuimos dichosos que los compañeros pudieron salir con vida. Pues ellos fueron a ver su solar y a ubicar, pero ellos en forma agresiva entraron a los compañeros a tiro. ¿La mayoría son nacionales haitianos? La mayoría son haitianos. La mayoría son haitianos. Esa señora que dice ser evangélica fue de los que supuestamente hacen una iglesia, fue de los que agredieron a nuestros compañeros. ¿Ella? Esa señora, sí, ella lamentablemente, como una persona que es pastora, dirige, están dirigiendo bandas. Ellos dicen que son padres de familia y lamentamos. ¿Pero en qué se amparan ellos para decir que esa tiene razón de ellos? No, nada. Ellos se han metido ahí. El CEA se ha hecho de la vita gorda, como dice. Ellos están haciendo y haciendo casucha. Hay gente que están vendiendo. Y ustedes como AMPA, como Asociación de Profesionales Agropecuarios, están comprando para sus miembros. No, ya compramos. Para sus miembros. Tenemos más de 20 años que compramos esos terrenos. Para sus miembros particulares. Claro, no fue la AMPA. Ellos mismos, los técnicos compraron. Pues son solares que los técnicos han comprado con el apoyo de la AMPA y la facilidad que nos ha dado el CEA y nos han dado las instituciones. Pero eso realmente no se está cumpliendo aquí. Lamentablemente no hay derecho a la propiedad privada. Aquí el derecho a la propiedad está muy cuestionada porque usted tiene un solar y viene una persona y usted la ocupa y no hay forma porque lamento que el CEA no nos ha entregado nuestra propiedad y tampoco está haciendo el esfuerzo de desalojar a los invasores. Tengo entendido que el nuevo Código Penal tiene, contempla estos delitos. Sí, sí, es muy drástico. Nosotros esperamos que el nuevo Código Penal se ejecute. Esas imágenes son de actividades que hemos desarrollado en diferentes puntos del país, demandando las reivindicaciones que hemos señalado, que nos hemos movilizado en diferentes puntos del país, tenemos un proyecto de movilización en todo el país. Nosotros estamos demandando que se repete lo que es el ejercicio profesional, que un profesional agropecuario no tenga que esperar el 25 para saber si fue cancelado o no. No hay seguridad, no hay seguridad para los profesionales agropecuarios de que están estables. Ustedes duran 20 años, 25, 30 años en una institución y vivir en la incertidumbre en que en estos momentos están viviendo nuestros profesionales. ¿No se supone que después de 22, 23 años le sale pensión automáticamente? Sí, automática, pero no se está dando en el sector agropecuario. Eso nos está dando. Tenemos casos, por ejemplo, María Leocadia Germán, compañera, y como ella señaló, a Germán Báez, compañero con 70 años de edad y con más de 30 años en servicio, y estando en proceso de pensión. ¿Ustedes qué le hacen? Lo cancelan. Ha sido cancelado. Pero lo que se está dando en el IAD es prácticamente una burla a los profesionales agropecuarios. En el IAD, una persona que ha egresado del agua, Danilo de Rosario, que no conocemos, para mí es un amigo, pero está actuando incorrectamente porque yo pienso que una persona de egresar del agua por lo menos debe tener sensibilidad humana. Él no la tiene porque cancela a personas solamente para bajarle el salario, algo que está prohibido. Nos cancelaron a Domingo de Rosario, miembro de nuestro comité ejecutivo. ¿Se cancelan y se vuelven a nombrar para no tener que respetar el salario? Muchas veces lo hacen, otras veces se quedan cancelados. El que se resiste y dice que no acepta que le bajen el salario, pues lo deja cancelados. Y tenemos un grupo de compañeros que ellos lo han cancelado, entonces dicen que lo van a nombrar, pero por contrato. Y nosotros no nos oponemos a eso. Por eso el 28 de abril nosotros vamos a marchar al Palacio Nacional. El 28 de abril, que es un afiche que hay, que debe estar por ahí, ese afichito dice que el 28... ¿Por qué vamos el 28 de abril al Palacio Nacional? Van todos los profesionales agropecuarios de todo el país a marchar y pedirle al presidente de la República que cese los atropellos a los profesionales agropecuarios y que apruebe el proyecto de pensión que hemos estado demandando y una serie más de reivindicaciones. Nosotros decimos, Mónica, que los profesionales agropecuarios, nuestros profesionales agropecuarios son sumamente necesarios. Y en este país se necesitan nombrar, se necesitan, oiga bien, se necesitan nombrar más de mil profesionales agropecuarios porque nuestro país está siendo amenazado por enfermedades terribles que pueden acabar con nuestra agropecuaria. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de la monilia roreri que ataca el cacao en nuestro oro vegetal y está en Jamaica ese hongo, pero también tenemos un hongo que nos ataca con mucha virulencia que es el fusarium o ciporium. Ese fusarium ataca a la musasia. Imagínense ustedes que nuestra musasia y nuestro cacao se han afectado. Nosotros que lleguemos con estos cultivos a estar como estamos pasando con el café, que el café tenemos que traerlo de Vietnam porque aquí precisamente un hongo nos ha atacado seriamente y a lo que es el cacao y un insecto nos han atacado, nos ha atacado a lo que es el café y el café está en estos momentos muy, muy afectado. Aunque hay un proceso de recuperación, pero si se deja que penetren las enfermedades, pues nos crean serios problemas. Nosotros tenemos en el este lo que se llama el caracol gigante del África, que es un molusco que estaba en Punta Cana, pues ya hoy ese molusco, ¿ustedes dónde estaba? Está ya en el ceibo. Se ha ido extendiendo. ¿Cómo evitamos eso? Nombrando a nuestros profesionales alpecuarios. Agricultura tiene 154 áreas y le falta para que ocupar todas las áreas, 300 técnicos. En lugar de cancelar, hay que nombrar 300 nuevos profesionales de agricultura y lo mismo sucede en el IAD, que en el IAD de 500 y pico asentamientos, solo funcionan 200 asentamientos, los que están cooperativizados. Danilo, nos tenemos que ir a la pausa y yo quisiera cuando volvamos que usted nos explique cómo funciona esta supervisión desde las instancias del gobierno para los productores, dándole asesoría, apoyo, dándole también estas informaciones y insecticidas, no sé, lo que sea, en cuanto a lo que son todos estos parásitos e insectos que afectan a las plantaciones de cultivos en la República Dominicana. Muy bien, muy bien. Amigo, Danilo Severino nos acompaña en esta entrega. Él es el presidente de Lampa de la Asociación de Profesionales Agropecuarios. Danilo Severino nos informaba en el segmento anterior cómo en nuestra agricultura tenemos serios problemas de hongos, insectos, parásitos que atacan a cada una de nuestras cosechas. Yo quiero que usted, Danilo, me amplíe un poco más sobre esto y sobre qué esperan ustedes del gobierno, cómo apoyo los distintos cultivos, los distintos gremios que se dedican específicamente a este o cuál cultivo. ¿Qué esperan ustedes del gobierno? Bien, lo primero que nosotros esperamos del gobierno es que nos garantice la tranquilidad, la armonía para que nuestros profesionales trabajen como siempre lo han hecho con la armonía del lugar. Muchas veces nuestros profesionales tienen que aportar su combustible y su vehículo porque las instituciones, en su gran mayoría, carecen de transporte para que nuestros profesionales ejerzan su labor. Por ejemplo, nosotros la semana pasada estuvimos en Intabaco reunidos y nos decían los compañeros de Intabaco que tenían dos meses ellos de su bolsillo pagando el combustible porque Intabaco no le estaba facilitando y allá hay un problema serio en Intabaco que tenemos alrededor de 14 técnicos cancelados y a pesar de eso estamos laborando y esperando que se resuelva ese problema. Nuestros profesionales son la primera entrada, son la barrera pitoso-sanitario para controlar la entrada de todas las enfermedades que entran al país, tanto los veterinarios como los profesionales agropecuarios que estamos en los puertos, en el aeropuerto, en todos los lugares que pueden penetrar estas enfermedades y elaboramos en áreas especializadas como son los compañeros que trabajan en sanidad vegetal y sanidad animal. Entonces estos compañeros están pendientes de que enfermedades como ese fusarium que se ha declarado como la pandemia del plátano o de la musascia para ser más genéricos, cuando hablamos de musascia, hablamos del guineo, hablamos del plátano, hablamos del rulo, hablamos de todo ese renglón que es un cultivo fundamental para nuestro país. Nosotros decimos que hay cultivos que son políticos, es decir que cuando falta en la mesa la gente reacciona, cuando te falta el arroz, cuando te falta el plátano, cuando te faltan los huevos, cuando te falta el pollo, pues esto crea esta crisis a cualquier presidente, por lo que hay que ponerle atención de primer orden para que eso no suceda. En nuestras instituciones tienen que imperar lo que se llama la planificación, planificación, la investigación, la capacitación y la extensión. Todo esto para tener una agricultura eficiente. Si no hay planificación, pues se va a pasar lo que ustedes ven que pasa, que muchas veces los productores tienen que salir y tirar su producto en las instituciones porque no tienen mercado. Eso es porque han sustituido el arado por el lapicero. Cuando se sustituye el arado por el lapicero, sucede eso que ustedes ven, que tiran los productores, los productos precisamente al suelo. Y eso es una forma de ello protetar y con mucha razón. Pero también, aparte de la planificación, la investigación. Nosotros estamos en algunos rubros produciendo productos que se están produciendo en cantidades muy pequeñas y que hay que producir en gran escala. Y eso nos lo da la investigación. ¿Qué significa la productividad? Que usted en un tamaño de tierra, X, por ejemplo, en una tarea pueda producir, en lugar de producir 10 quintales, pueda producir 20 quintales, como se ha logrado en mucho cultivo. Entonces, eso se necesita. ¿Cómo se da esa conexión, Danilo? ¿Cómo se da esa conexión entre el productor y el asesor gubernamental? El profesional agropecuario. ¿Cómo se da? Eso se da a través de los técnicos que nosotros le hemos señalado, los extensionistas, que en este país nosotros tenemos 154 áreas, que si esas 154 áreas tienen técnicos todas, abarcamos todo el territorio nacional, porque nosotros tenemos presencia en el lugar más lejano están nuestros profesionales, pero en estos momentos faltan más de 300 técnicos para ocupar todas las áreas. Pero solamente en el cacao hacen falta 100 técnicos, solamente en ese cultivo, que nosotros en forma reiterada le estamos pidiendo a nuestro funcionario y al presidente que sean nombrados esos técnicos para cubrir todas las áreas y estar vigilante para que no penetren enfermedades. ¿Cuáles son los cultivos que están ahora mismo en riesgo con esas enfermedades? Los principales cultivos son el tomate, el arroz, el plátano, el plátano que está, el cacao. Hay una amenaza a toda nuestra agropecuaria porque hay plagas, por ejemplo, como ese fusarium o cyporium, que es un hongo, está en Colombia y está en Perú, y eso puede ser transmitido fácilmente, y hay una comunicación permanente entre Colombia, Perú, con República Dominicana, y cualquier persona puede transportar ese hongo en la ropa o en cualquier otro medio. Entonces, por eso hay que estar vigilante para que en el menor foco que aparezca, pues inmediatamente erradicarlo, pero así lo podemos señalar en los diferentes cultivos. Nosotros queremos señalar lo siguiente, que hay que apoyar nuestra agropecuaria para que nuestro país siga siendo autosostenible. Sí, autosostenible, porque son los profesionales agropecuarios los responsables de la seguridad alimentaria, son nuestros profesionales agropecuarios junto con nuestros productores. Entonces, los funcionarios tienen que darle el apoyo necesario para que eso se haga una realidad. Yo quiero aprovechar este espacio para señalar que el ministro de Medio Ambiente, que había mostrado cierta resistencia a reunirse, el día 14 se reunió con nosotros, e hizo un compromiso que en seis días nos iba a dar respuesta a 41 técnicos que están cancelados en Medio Ambiente, 41 técnicos, esos técnicos, oiga qué contradicción de la vida, que lo forma la misma institución, una gran parte de ellos, una escuela que tenemos en Jarabacoa, o tiene la institución en Jarabacoa. En ese centro de preparación se forman estos profesionales para laborar en áreas que son bastante agrestes y que son las áreas forestales y esperamos que el ministro dé respuesta positiva a este pedimento que hemos hecho, la reposición de estos técnicos y la categorización de nuestros profesionales en Medio Ambiente, que es la única institución que no ha categorizado a sus profesionales. Solamente Medio Ambiente. Medio Ambiente es la única y esperamos que eso se haga una realidad y que fortalezcamos, por otro lado, como le venía diciendo, lo que es la sanidad vegetal, la sanidad animal, dando facilidades a esos técnicos que muchas veces se retrasan en pagos, que hay que hacerles, pagos de horas extra, como nosotros llamamos, porque esos compañeros no tienen horario para trabajar sábado, domingo, de noche. Es un trabajo bien intenso lo que ellos realizan y necesitan el apoyo de nuestras instituciones. Esperamos que el ambiente que tenemos en el Ministerio de Agricultura se fortalezca y que no nos repongan 10 y nos cancelen 15, porque en nada estamos. Y eso es algo que se está dando en agricultura, que nos reponen una parte y al otro día vemos que nos están cancelando una parte considerable. Y así no puede avanzar con ese estado de inquietud y de incertidumbre en que vivimos en nuestro sector. Eso se está dando en todo el sector agropecuario. Pero hay funcionarios que nos reunimos, llegamos a acuerdos y no cumplen, que es el caso de la mayoría de nuestras instituciones. Por eso nosotros apelamos que el Presidente de la República sea quien asuma la problemática que nos está afectando para que sea corregida de una vez y por siempre el problema que estamos viviendo. Porque yo le digo, con el tiempo que yo tengo trabajando en el sector agropecuario, nunca había pasado por una situación tan terrible como la que estamos pasando en estos momentos. Pero espero que el Presidente asuma y entienda que los profesionales agropecuarios no somos sus enemigos, que somos sus amigos y que deben darse el mismo trato a los profesionales agropecuarios, el mismo trato que se le da a los médicos, que se le da a los maestros. Señor Severino, usted dice que está en un momento muy difícil el sector agropecuario. Sin embargo, tengo entendido que estamos casi siendo autosuficientes en cuanto a los productos comestibles de nuestra canasta familiar. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, nosotros estamos en capacidad de producir los alimentos que consumimos. Pero hay que, y eso es cierto, podemos producir la mayoría de nuestros productos y para eso precisamente tenemos profesionales preparados, capacitados para cumplir con esa realidad. Ahora bien, nosotros le hemos hecho un llamado a nuestro Presidente que eso que nuestro país tiene capacidad, que no se caiga, que no se nos caiga por lo que es la cancelación de nuestros profesionales, por el estado de incertidumbre que estamos viviendo. No puede en nuestro sector cambiar precisamente esa imagen que un productor, por ejemplo, de cebolla, que siembra cebolla y si tú estás sembrando cebolla en cantidad suficiente y que cuando va a cosecharla, tiene que botarla, al mes siguiente pues se van a producir los incrementos de los incrementos de precios porque el productor va a dejar de sembrar y eso tenemos que evitarlo. Es trabajando en armonía que queremos para que nuestros funcionarios, nuestros productores, nuestros técnicos podamos llevar los alimentos que estamos en capacidad de producir a buen precio a nuestros productores, a nuestra población, que es realmente la razón de ser de estas instituciones. Las 14 instituciones o 15 instituciones del sector agropecuario que nosotros elaboramos es para favorecer a nuestra población. Nos vamos a la pausa, señor Severino. Sí, gracias. Volvemos inmediatamente. Amigos, continuamos con el señor Danilo Severino. Él es el presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios. Danilo Severino ha traído aquí una serie de problemáticas que afectan al sector que ya hemos ido detallando, que todas son muy importantes. Hemos hablado de que de esto depende la sostenibilidad agropecuaria de nuestro país, que dependen muchas familias que también pertenecen a estos profesionales que están afiliados a LAMPA, que queremos que el señor Danilo Severino nos explique mejor qué se necesita para pertenecer a este gremio. Sabemos, como él mismo ha dicho, que la seguridad alimentaria, lo que nos llega a nosotros a la mesa, depende de la coordinación entre estos profesionales y el gobierno, que hay muchas instituciones gubernamentales que sostienen lo que son estos profesionales. No entendemos perfectamente los vínculos, cómo se hacen entre lo que es el productor y cada una de estas instituciones. Entonces, Danilo, explíqueme un poco qué se necesita para pertenecer a LAMPA y cuáles son los beneficios que ustedes, bajo esta sombrilla, ofrecen a los que son los profesionales. Bien, muchas gracias. Los profesionales agropecuarios, agrupados en la Asociación Nacional de Agropecuarios, que en estos momentos son alrededor de 8 mil profesionales, y laboramos en 15 instituciones, tenemos 5 mil profesionales que están activos. Para pertenecer a la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, tiene que ser una persona egresada de una universidad que prepare a dichos profesionales en el área agropecuaria o, como dice nuestro nombre, profesionales agropecuarios. Es decir, que los pecuarios también caben, y los médicos veterinarios también caben en nuestro gremio. Y también en nuestro gremio, aparte de los ingenieros agrónomos, los agrónomos, los peritos forestales, los profesionales que han sido, que elaboran, que son lo que nosotros llamamos técnicos que complementan, porque es un trabajo interinstitucional que se hace, multidisciplinario. Entonces, nosotros tenemos miembros que son, aparte de ser, ocupar esa, tener esa profesión, tenemos también profesionales que son economistas agropecuarios, tenemos también compañeros que son especializados en la química, que tienen un laboratorio, trabajan, tenemos incluso compañeros que son vionalistas, pero son las compañeras que trabajan en los laboratorios, como el Laboratorio Veterinario Central, el ABCEN, que son veterinarios, agrónomos, y, como decía, algunos vionalistas, que son fundamentales para lo que es el trabajo multidisciplinar. También en la planificación están los economistas, los estadígrafos, que también son parte, pero que son en cantidad minoritaria, el grueso de nuestros profesionales, de nuestros gremios, son ingenieros agrónomos, agrónomos, peritos agrónomos, e incluso esos compañeros, para ingresar a nuestro gremio, tienen que pasar por la AMESID y llevar una certificación de que realmente son profesionales del área antes señalada. Eso en el último congreso fue establecido y estos profesionales de alta capacitación y que hacen tantos sacrificios para lograr ese título, lamentamos que sean tan maltratados, como en estos momentos nos sentimos muy maltratados, cosas estas que no esperábamos y que esperamos superarlas y que se pueda trabajar en armonía nuestros profesionales agropecuarios con nuestras autoridades. Yo quiero aprovechar para decirles que tenemos en estos momentos una cantidad importante de dirigentes nuestros que han sido cancelados. Por ejemplo, nosotros tenemos a Paula Rodríguez, una profesional capacitada, que es un profesional que es miembro de la delegación del distrito de la AMPA y trabaja en INEPRE, fue cancelada en INEPRE. Y esta compañera es educadora, una persona bien preparada, pero fue cancelada por una situación que se da en INEPRE y es que personas que vienen desde la gestión anterior se pretan a llevar un mensaje distorsionado al test funcionario, al director de INEPRE, una persona que considero que es parte de la AMPA y lamentablemente nos ha cancelado esa compañera, que esperamos que se rectifique. Pero también en el IAD nos han cancelado en el IAD a nuestro compañero secretario de Finanza Domingo de Rosario, un compañero que en el IAD fue cancelado porque no permitió que le bajaran su salario, pero también en el IAD nos cancelaron a una persona solo por el hecho de que está coordinada cosa esta que es lamentable y nos la cancelaron mediante un expediente falso que el director Danilo de Rosario ha implementado y lo lamentamos porque es una persona que incluso está en carrera y sabiendo que está ya comenzaron a notificarle que su asistencia en el mismo despacho con la secretaria del director, sabiendo que ya estaba en AMPA. En AMPA se ha llegado a acuerdo con nuestro funcionario y nos han facilitado a algunos empleados, como es el caso de Manolo, Manolo Brito, que tiene 40 años laborando en nuestra AMPA en apoyo a lo que es el trabajo que hacemos coordinado con las instituciones porque son trabajos que se hacen coordinados y eso se estila entre las instituciones, lo hacen con la AMPA, lo hacen con las universidades y lo hacen con otras instituciones, aportarle a algunos empleados para facilitar la comunicación que tiene que reinar en nuestras instituciones. Pero también tenemos cancelado a Pedro González Pinala de Valenzuela que es en agricultura y ese compañero, el presidente de la subdelegación de Contanzo, un compañero que trabaja en ambientes controlados, es decir, en los invernaderos y no cancelan a Francisco Camarena, un compañero en carrera con más de 30 años en servicio y más de 60 años de edad, eso fue en el INDRI. Esta situación que se está dando en el sector agropecuario con profesionales preparados, capacitados y que son honestos, debe resolverse. Nosotros decimos, Mónica, que nosotros nunca vamos a defender ni ladrones ni vagos. No nos pueden presentar un expediente de un profesional de eso, que es ladrón ni mucho menos vago. Son profesionales que por accesar a los recursos, porque eso es lo que quieren, buscan los recursos, que los compañeros que ganan 50 mil pesos o 35 mil pesos, pues van, o 40 mil pesos, van detrás del recurso y generalmente no se nombra un profesional. Lo que quieren es el salario y quedan las áreas que ocupaba ese compañero, ese profesional, queda vacío. Es decir, que nuestra área profesional se ha ido disminuyendo, se ha ido disminuyendo y esperamos que esto se descontinúe, porque en lugar de nombrar más técnicos, lo que se hace es sacar técnicos de circulación y estos 250 profesionales que han sido cancelados en las diferentes instituciones, estamos esperanzados de que se va a corregir. Esperamos que esa marcha que tenemos para el Palacio, el presidente llame a nuestros gremios y dialoguemos y que no haya necesidad de hacer la marcha que tenemos el 28. De hecho de lo contrario, vendrán compañeros de todo el país con sacrificio en momentos de COVID, pero no vamos, como hemos dicho, no vamos al muro de los lamentos. Nosotros estaremos en la calle mientras tengamos un solo compañero cancelado injustamente, cancelado injustamente, no vamos a salir de la calle. que lo sepan nuestros funcionarios, que nuestro gremio estará permanentemente luchando por la reposición de nuestros compañeros y queremos hacer un llamado al Consejo Estatal de la Azúcar, reiterarle, de la Azúcar, reiterarle que le pongan atención a la situación que se está viviendo con la adquisición de esos 1.800 solares. Creo que tenemos un video, creo, sobre lo de las invasiones a las tierras del CEA ya comprado por los profesionales agropecuarios y que ellos están reclamando en este momento que el CEA pues ponga coto a esto, porque ustedes tienen los títulos. Tenemos, ya tenemos en gran parte títulos, pero en otros el CEA está en proceso de entregar los títulos en algunos proyectos. Y tienen sus recibos de pago. Sí, todos, todos, tenemos todos. Y algunos de los que ya tienen títulos han sido ocupados. han sido ocupados algunos, sí, correcto, con su título, han sido ocupados en lo que llama Susan 1, Susan 2, Susan 3, y cerca de la ciudad Juan Bo, cerca de la ciudad Juan Bo. Lamentamos que la mayoría de estas invasiones están hechas por haitianos, están hechas por haitianos, y estas invasiones, ellos, y o va una persona y mete un haitiano porque lo que quiere ocupar el espacio, pero el CEA no está siendo drástico con esta situación porque ellos van ahí y si no le dicen nada, pues siguen ocupando los espacios. El señor Danilo Severino, ¿qué hace el AMPA para mejorar la calidad de los productores agropecuarios, de sus productos, las cadenas de distribución? ¿Ustedes también ayudan a cada uno de sus miembros a esta parte? Correcto, correcto, eso es una de las funciones de nuestros técnicos, no exactamente el AMPA, sino nuestros miembros. Por ejemplo, como yo decía, en las diferentes instituciones nosotros somos los que transmitimos tecnología, somos nuestros compañeros, nuestros profesionales agropecuarios, son los que a través de la extensión transmitimos tecnología. esas investigaciones que se hacen son los compañeros, esos problemas de enfermedades que se presentan en los diferentes cultivos, en el arroz, en las habichuelas, en el plátano, son nuestros profesionales especializados los que ayudan a nuestros productores a decirles qué hacer para corregir cuando se presenta un problema, un problema de enfermedades. Es como el médico, ¿entiendes? Los compañeros actúan en lo inmediato. Debo decirles que es de la poca carrera de los profesionales, de los pocos profesionales que no cobran honorario. Nosotros vamos a un productor y nunca le cobramos un centavo. Es una, como yo les decía, nuestros profesionales ejercen esa profesión como un sacerdocio y están en las 30 provincias y en los diferentes municipios de 158 municipios que tiene nuestro país, 137 y sí de la agropecuaria. Nosotros, los profesionales agropecuarios en esos municipios somos fundamentales y la agropecuaria aporta más de medio millón de empleo a nuestro país, pero también aportamos al Producto Interno Bruto, más del 5% al Producto Interno Bruto aportan nuestra agropecuaria. Por eso, nuestro sector tiene una importancia vital y lo que en este momento hay que hacer es seguirla fortaleciendo nuestra agropecuaria, pero hay que fortalecerla trabajando en armonía productores, funcionarios y técnicos. Hay que parar la situación que en estos momentos viven nuestros profesionales que es una situación de mucha incertidumbre y de mucha inquietud y de mucha inestabilidad que cese esa situación. Señor Danilo, yo creo que es importante que los amigos televidentes conozcan que ya usted te lo ha dicho, todos estos especialismos que incluyen lo que son los profesionales agropecuarios, o sea, no es simplemente el agricultor que trabaja la tierra, esto va desde ingenieros químicos, personas que pueden hacer experimentos para cruzar las, que un aguacate injerto, que esto, o sea, que son profesionales muy especializados desde un abanico bastante amplio de especializaciones y todos estos están dentro de lo que es este renglón agropecuario para garantizar lo que es la seguridad alimenticia, lo que es la automatización de este sector que también se está trabajando desde el gremio y desde el gobierno, o sea, que es más de lo que uno ve así a simple vista. Nos quedan dos minutos, no sé qué quiere más usted agregar antes de despedirnos. Bien, nosotros le pedimos a nuestro presidente de la república que le ponga atención al pedimento que hacemos en lo fundamental, señor presidente, queremos que esas pensiones que estamos solicitando y esa modificación de acápice se le ponga una atención especial porque tenemos compañeros pensionados con 8 mil, 12 mil pesos, presidente, así no puede un ser humano vivir y después que ha dado toda su vida a un sector tan importante como el agropecuario. Para calificar en una pensión el sector agropecuario, ¿qué necesitamos? Bueno, para calificar para la pensión nosotros hemos establecido el tiempo que tiene en la institución, el tiempo en servicio y la edad que tiene el compañero, una edad ya adecuada para la pensión y que haya elaborado, como decía, el tiempo en servicio que haya elaborado en esa institución si es por enfermedad o es por tiempo en servicio, son dos variables para solicitar una pensión y está establecido y los compañeros tienen conocimiento, el que tiene enfermedad y tiene tiempo pues le califica por una pensión pero también califica por la pensión aunque no te enfermo por el tiempo que tiene elaborando y en la institución y por la misma edad per se, eso lo hace factible de una pensión y lo que es la modificación de acápice pero también queremos que se resuelva el problema de los proyectos que tenemos de vivienda porque más del 90% de nuestra población no tiene un techo por eso estamos apelando a que sea resuelva para poder realizar proyectos habitacionales pero también que se resuelva el problema de estos compañeros que están trabajando y no se le paga a tiempo es un problema serio que hay en el sector agropecuario igual que la categorización el pago del bono por desempeño que hay que pagarlo en el mes de junio todos los meses y hay atraso en el pago de esta reivindicación tan importante nosotros esperamos están dadas aquí estas peticiones del señor Danilo Severino creemos que son justas vamos a ver si el presidente pues puede meter su manita a ver que hace con estos profesionales es un sector muy importante gracias al señor Danilo Severino y con la esperanza de que el presidente nos va a poner la atención de vida que así sea gracias a ustedes amigos por sintonizarnos hasta la próxima ¡Gracias!